Mi nombre es Akunjusa. Y mi vida ha sido maldecida desde que nací. Era el invierno de 1990 cuando la historia de mi familia cambió por completo. Un pequeño pueblo en el norte de Albania. Un pedazo de tierra. Un bosque. Una pelea. Sangre. Mi padre todavía lamenta lo que hizo tras las rejas. Pero lo que queda de ese día todavía me persigue. La tradición. La tradición es muy importante en mi país. En Diver, desde la edad media hasta el día de hoy, todos respetan las tradiciones. Y sobre todo, el libro de la venganza de Lech Tukagini. Cuando mi padre acabó con la vida de un vecino que quería tomar nuestras tierras, mi madre y yo tuvimos que escapar y buscar una nueva vida en otro país. España. En ese lugar nací y crecí. Una parte de mí quisiera volver a mi país, en donde viviría si no hubiera pasado nada. Pero desafortunadamente crecí temiendo volver allí. Tuve una vida tranquila y normal en España, hasta que un día descubrimos que aún nos seguían. Ellos todavía no querían rendirse hasta que cumplieran con su venganza. Son personas guiadas por la tradición. Y en este caso, tradición significa una venganza de sangre. La tradición significa mi muerte. Mi madre y yo tuvimos que separarnos. Una vez más, me quedé sin otra opción que intentar escapar de las reglas del canón para tratar de escapar de la muerte. Todo ese tiempo estaba tratando de sobrevivir de una maldición que ni siquiera causé. El crimen de mi padre no sería heredado como si fuera mi propio crimen. La ley es la ley. Y la ley debe ser respetada. Una vez más, me queda chau. Toda la ley es el que nos llamó a alguien. Toda la ley es el que nos llamó a alguien. Tuve una vez más y lo es el que me quedó. Cuando nos llamó a alguien, mi padre te dijuno. Las dos podemos llamar a alguien, otra vez que me quedé. No,егuas. Pero no. Oye, la primera vez a sufre. Después de que dejé España, encontré refugio seguro en Turquía. Algunos de mis familiares me recibieron allí y me ayudaron a levantarme. Gracias. 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 Agón. Sal de ahí. Es una trampa. Te encontraron. Que me encontraron. ¿Quién me encontró? Agón. Estás ahí. Estás ahí. Sal pronto, por favor. Sal pronto, por favor.